Para enterar Don Picho, Dubai Cat y Robarte un Beso. Preparándose. Time 2 y el The Great Johnny. Partieron. La delantera por el centro, Robarte un Beso. Segundo Coppola, tercero por el centro. Queda Rogering. Junto con The Great Johnny, más abierto Sorba. Robarte un Beso mantiene la delantera. Cuerpo y medio ventaja. Segundo Rogering. En el tercero queda por el centro, Michelitín. A curva en los 900, cuarto Sorba. Quinto The Great Johnny por los palos. Sexto quedó Coppola. Séptimo Río Yelcho. En el octavo, Dubai Cat. Novena Demachín, girando la curva. Décima por los palos, Don Burro. Penúltimo, esto no es fácil. Último, Ascot House por los palos. Ya están en tierra derecha. Robarte un Beso mantiene la delantera. Segundo Rogering. Tercero Coppola. En el cuarto, Michelitín. Quinto The Great Johnny. Sexto Río Yelcho. Coppola por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo Rogering. En los 400. Tercero Robarte un Beso. Cuarto The Great Johnny. Quinto abierto Sorba. Sexto Río Yelcho. En el séptimo, Michelitín. Octava Demachín. Coppola mantiene la delantera. Aumentó ventajas. A cuatro cuerpos. Doscientos metros finales. Segundo siga The Great Johnny. Tercero Rogering. Cuarto Río Yelcho. Quinto Don Burro. Sexto Robarte un Beso. Coppola mantiene fácil el primer lugar. Segundo The Great Johnny. A cinco cuerpos. Tercero Rogering. Cuarto Don Burro. A medio cuerpo. Gana fácilmente Coppola. Cuatro cuerpos y medio sobre The Great Johnny. El tercer lugar Rogering. Cuarto Don Burro. Quinto Río Yelcho. Sexto Sorba. Séptima Michelitín. Octavo Robarte un Beso. Noveno Duaycat. Décimo. Esto no es fácil. Último lugar es Demachín. Don Picho y Ascot House. Y el décimo compromiso. La prueba estelar del día para el siete. Coppola. El hijo de Flyers con Felipe Enríquez. La sed del matriarca Marcos Contreras. El entrenador número siete en el bandil. Coppola. Anótenlo en el clásico Bartolomé Puygros. Postergando el número diez de Grey Johnny. Que aparecía con fuerza en los finales. Tercero de los once. Rogering. El cuarto lugar para Don Burro. Esperamos la tabla. El marcador oficial de la prueba estelar. Técima carrera clásico premio Bartolomé Puygros. Primera etapa de la triple local tres años. Primero, el siete Coppola. Segundo, el diez de Grey Johnny. Tercero, el once Rockering. Cuarto, el dos Don Burro. Quinto, el quinto, el tres Río Yelcho. Ganada por cuatro cuerpos, tres cuartos. El tercero, un cuerpo, tres cuartos. El cuarto, a media cabeza el tiempo, minuto, veintidós segundos, cinco centésimas. Parciera. La delantera. Queda por el centro, Robarte un beso. Segundo, Coppola. Tercero por el centro. Queda Rogering. Junto con de Grey Johnny. Más abierto, Sorba. Robarte un beso mantiene la delantera. Cuerpo y medio, ventaja. Segundo, Rogering. En el tercero queda por el centro, Michellitín. A curva los 900. Cuarto, Sorba. Quinto de Grey Johnny por los palos. Sexto quedó Coppola. Séptimo, Río Yelcho. En el octavo, Dubai Cat. Novena, Demachín. Girando la curva. Décima por los palos, Don Burro. Penúltimo, esto no es fácil. Último, Ascot House por los palos. Ya están en tierra derecha. Robarte un beso mantiene la delantera. Segundo, Rogering. Tercero, Coppola. En el cuarto, Michellitín. Quinto de Grey Johnny. Sexto, Río Yelcho. Coppola por los palos. Pasa a primer lugar. Segundo, Rogering. En los 400. Tercero, Robarte un beso. Cuarto de Grey Johnny. Quinto abierto, Sorba. Sexto, Río Yelcho. En el séptimo, Michellitín. Octava, Demachín. Coppola mantiene la delantera. Aumentó ventajas a cuatro cuerpos. 200 metros finales. Segundo, Siga de Grey Johnny. Tercero, Rogering. Cuarto, Río Yelcho. Quinto, Don Burro. Sexto, Robarte un beso. Coppola mantiene fácil el primer lugar. Segundo, de Grey Johnny. A cinco cuerpos. Tercero, Rogering. Cuarto, Don Burro. A medio cuerpo. Gana fácilmente Coppola. Cuatro cuerpos y medio sobre de Grey Johnny. El tercer lugar, Rogering. Cuarto, Don Burro. Quinto, Río Yelcho. Sexto, Sorba. Séptima, Michellitín. Octavo, Robarte un beso. Noveno, Duaycat. Noveno, Duaycat.